En hechos que son materia de investigación, el futbolista Leider Ortiz Palacios, de 21 años, jugador profesional del Orsomarzo de Palmira Valle, perdió la vida en la madrugada de este domingo. Al parecer, mientras el joven se encontraba en una fiesta en la vereda La Quebrada, en Caloto, en el departamento del Cauca, se presentó una riña donde Ortiz recibió una herida con arma blanca en la cabeza que le causó la muerte. La junta directiva del club al que pertenecía en la primera B, el cuerpo técnico y los jugadores lamentaron este hecho y se solidarizaron con las familiares del deportista, quien residía en Huachené, municipio del Cauca. Ortiz se desempeñaba como volante del Orsomarzo al que ingresó hace dos años. Las autoridades del departamento del Cauca anunciaron el inicio de una investigación con el propósito de intentar esclarecer este hecho lo más pronto posible.